¿Y quién eres? En la segunda temporada, la novena entrega puso en la pantalla la batalla de Aguas Negras, una masacre muy bien filmada y un giro de timón que reafirmó el poder de los Lannister, que habían sido puestos en duda. Este domingo se emitirá el noveno episodio de la tercera temporada y comienza la ansiedad de los fans. En esta temporada no se vieron todavía grandes batallas, los personajes pusieron en evidencia sus cambios internos y más que acción, la historia fue enredándose alrededor del poder. Sea en el poniente o más allá del mar, donde Daenerys avanza construyendo un ejército y liberando esclavos y ahora planea derrumbar Shunkai. También en el muro, Jon Snow tendrá que definirse entre la lealtad y el amor. Amor que no hay en las bodas de esta temporada, ni en la de Sansa y Tyron, una imposición para resguardar el poder, ni en la que debería celebrarse el domingo entre Edmure Tully y la hija de Walder Frey, para reestablecer la alianza que fue rota por el matrimonio de Robb, el rey del norte, y Talisa. Hay dos tipos de espectadores de Game of Thrones, los que solo la ven por televisión y los que leyeron los libros de George Martin. A todos el título del capítulo los inquieta. Las lluvias de Castemir, así se llama el episodio. Ese también es el título de una canción dedicada a la casa Lannister, que cuenta una historia de venganza, como se explicó en el capítulo anterior. Los lectores tararean la canción y esperan uno de los desenlaces más fuertes de toda la saga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!